En la reanudación de la Superliga, Boca empató sin iguales ante Independiente. La alineación inicial en Boca fue Díaz, Bufarini, López, Izquierdos, Fabra, Campuzano, Salvio, Fernández, Obando, Tevez y Zárate. E ingresaron Alonso, Avila y Guilla. Mientras que en Independiente fue Campaña, Bustos, Franco, Silva, Sánchez, Brian Romero, Lucas Romero, Pérez, Domínguez, Silvio Romero y Fernández. E ingresaron Benítez, Barreto y Martínez. A los 22 minutos fue expulsado Izquierdos y a los 76 fue expulsado Pablo Pérez por un innecesario planchazo a Jormán Campuzano, el cual provocó que toda la 12 lo silbara y se fuera mal de la bombonera. En ese partido estuvieron juntos en un palco Riquelme con Bocini, que el sábado 25 cumplió sus 66 años. Ambos máximos ídolos de sus respectivos clubes y también hubo un invitado sorpresa, el cantante de la Berizo. En ese partido también se estrenó la nueva bombonera, el cual cambiaron la pintura por afuera, retiraron los acrílicos en la platea baja y lo más sorprendente es que en la misma retiraron las paredes y rejas de seguridad. Aunque para eso también pusieron una fosa donde van los de seguridad para así también no taparles la vista a los hinchas. Y todo esto en tan solo un mes. También algo curioso es que durante la renovación de la bombonera, en una foto que publicó Navarro Montoya en su cuenta de Twitter, se descubrió que ya no está el famoso reloj que contaba cuánto tiempo llevaba el Ceneys en primera en toda su historia. Se inauguró en 2017 al ganar el título de Primera División 2016-2017, el título número 67 en su historia. Inspirado en el reloj del Hamburgo de Alemania, único club en la historia de la Bundesliga que nunca descendió. El particular motivo que dio a Meal fue, sacamos el reloj por un tema, los plateístas se quejaban por el ruido que hacía el reloj. Es un cambio y van a verse más cambios. Y por último, Boca va a hacer un último intento para contratar a Paolo Guerrero, actualmente en el Inter de Porto Alegre, el cual este club no podría negociar ya que el Ceneys se pagaría la cláusula del peruano, que es de 4,5 millones de dólares. Hay posibilidad de que se haga, no está cerrado, aseguró Mariano Pernia durante una entrevista con Teice Sports. Mientras tanto, el delantero peruano anotó de cabeza en la victoria del Inter de Porto Alegre sobre pelotas por 3-1 en el campeonato gaucho. Y bueno, nada gente, hasta acá ya el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, denle like y suscríbanse. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.